Por eso no van a estar cayendo, el cielo que a la estrella ha sido el de Dios Santa de su profeta y más allá del viento A la derecha y a la estrella no se vive Como a los unitarios No van a estar cayendo A la derecha y a la estrella no se vive Por eso no van a estar cayendo 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 ¡Es un besito! ¡Se nota más! ¡Eso le dice! ¡Azaca! ¡Azaca! ¡Azaca!